Los amantes de los smartphones, pero de los smartphones, así, topísimos, de última generación. Exacto, sí, de cambio de paradigma, ¿no? Estos plegables que están en su cuarta generación y que hoy vamos a presentarlos un poco, se vienen para Uruguay y queremos contarles un poco de qué se tratan, cuáles son las mejoras que hay y cuáles son las, sobre todo las prestaciones que tienen estos teléfonos, que son diferentes a los que habitualmente estamos acostumbrados a conocer. Son smartphones plegables, ¿así lo podemos definir? Sí, esa es la definición. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que básicamente las pantallas se pueden doblar y se pueden abrir, se pueden usar tanto con la pantalla plegada como con la pantalla abierta. Son dos, en este caso, venían siendo ya hace años estos dos, que son el Z Flip 4 y el Z Fold 4, el pequeño y el grande, para distintos usos. Y si te parece, Lu, vamos a recorrer algunas cosas que son interesantes que ustedes conozcan para entender un poco por qué hay dos modelos distintos, uno más chico y otro más grande. ¿Con cuál arrancamos? Arrancamos con el Z Flip, que es el... ¿Con este? Sí, este es el teléfono... Es una joyita, te digo, ¿no? Sí, para muchos es como el teléfono que es portable porque se puede... ¿Qué se ve? Se puede achicar, o sea, vos cuando lo cerrás te queda realmente muy fácil de poner en la cartera o en el bolsillo. Es muy elegante, es muy personalizable y es un teléfono que está pensado para los que son realmente usuarios más expresivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vos tenés una pantalla que se llama como pantalla de cobertura, que es la que está por fuera, con la cual vos podés sacar selfies, por ejemplo, utilizando esa pantalla, como decimos, y que salen obviamente con la calidad de la cámara frontal. En general podés utilizar o hacer videos y distintas cosas sin usar las manos, con lo cual eso también es interesante. Y tiene ese modo Flex que ya venía de generaciones anteriores, que lo que te permite justamente es estar usando, por un lado, una pantalla para captar las distintas cosas que querés hacer y la otra para operarla, de alguna manera, esa funcionalidad. Con lo cual, una de las principales cosas que tienen estos teléfonos, que Z Flip realmente es muy interesante por eso, es que vos podés tener una pantalla funcionando con una determinada funcionalidad y la otra con otra, lo cual te da una capacidad de multitarea y de hacer cosas al mismo tiempo que está realmente muy interesante. Es un teléfono muy liviano, Z Flip, realmente... Es muy lindo. Y es muy lindo, es muy coqueto, muy elegante, lo han ido mejorando. Y hay una cosa que yo quiero decir, y lo voy a después mencionar obviamente con Z Fold, pero que también aplica el Z Flip, que tiene que ver con la durabilidad, con la pantalla, ¿no? Porque mucha gente me pregunta... ¿Qué pasa con este contacto? Con los pliegues, ¿no? Con el contacto. Bueno, hay obviamente en cada generación, y esta es la cuarta, muchas mejoras para que el teléfono realmente tenga más durabilidad, más resistencia, una batería mejorada, optimizaciones de hardware para que eso suceda, y bueno, de alguna manera van logrando el objetivo. Te pregunto, Gustavo, para vos, ¿no? Después que los has probado, has usado los dos, ¿este es un celular para un público, si se quiere, más juvenil, más en movimiento, o no? No tiene por qué. No tiene por qué. Yo no lo ataría a edades, sino a perfiles, a formas realmente de que uno quiere expresarse, o poder usar esto como herramienta muchas veces para hacer cosas que son un poco más allá de lo normal. Uno hoy, como yo decía recién, para poder hacer determinadas cosas, como filmar o sacar fotos y demás, tiene que agarrar el teléfono, tenerlo siempre en la mano. Bueno, con el Z Flip, por ejemplo, también el Fold lo tiene, pero sobre todo el Z Flip, lo podés hacer todo sin manos, o sea, tiene toda una funcionalidad pensada para que vos lo tengas así como está ahora, en ese modo flex, que el teléfono está, como lo verán, apoyado, pero vos le podés dar determinadas instrucciones y el teléfono lo que va a hacer es ir, bueno, funcionando de acuerdo a lo que vos quieras. Eso me parece que no tiene tanto que ver con la edad, sino con las ganas de hacer cosas. Con tu perfil de usuario. Exacto. Y yo, como decía al principio, para mí el Z Flip es para los más expresivos, para la gente que quiere hacer cosas distintas, disruptivas, más creativas, exactamente. Y como decía, también es un teléfono súper portable, súper amigable en eso, porque una vez que lo cerrás, te queda realmente chiquito y muy cómodo para estar llevándolo. Sí, no pesa nada. No pesa casi nada, es algo que está muy bueno. Y bueno, después está el Z Fold, que viene a ser como, bueno, el de mayor potencia, el más poderoso. ¿El Fold, verdad? Sí, dale, obvio. Este es el teléfono que mucha gente me pregunta, bueno, ¿es una tablet, es un teléfono? A ver si ahí se ve la nota. ¿Cómo podemos definir este teléfono? Bueno, yo creo que es un poco el que te permite realmente un multitasking muy interesante, porque, bueno, cuando vos la abrís, la pantalla te queda de casi 8 pulgadas. Es una tablet en sí misma. El pliegue, que es una cosa que mucha gente me pregunta, es verdad, se nota, obviamente. Se nota, pero... Es un plegable, pero no tiene ningún problema al tacto, en absoluto. Y además, también, la pantalla, la tecnología de la pantalla inmersiva, hace que vos no notes realmente cuando ves videos o cuando estás jugando. Este teléfono está muy pensado para el tema del gaming. O sea, a los que les gusta jugar con el teléfono, realmente pueden hacer cosas increíbles. Y también tiene el modo flex, que veníamos conversando, que es el que te permite apoyarlo en una determinada, obviamente, apertura. Y a partir de eso, también poder utilizar una pantalla para... Exacto. Una pantalla, por ejemplo, vos podés estar viendo videos y en la otra contestando WhatsApp. O podés estar viendo un video y tomando apuntes. O sea, realmente, te permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Te digo algo, tema de mails y demás, que cada vez lo hacés más de celular, es un placer. Totalmente. Vos podés estar contestando un mail y al mismo tiempo observando algo, viendo un contenido, o directamente utilizando una parte de la pantalla para determinadas cosas puntuales y otra para otras cosas. Yo decía, la experiencia del gaming es interesante. Con lo cual, es un teléfono que tiene todas las prestaciones de un tope de gama en cuanto a hardware, capacidad, almacenamiento. Sí, o sea, 128, 256, 512. Tiene todas esas prestaciones y viene con unas mejoras, sobre todo pensando en la otra parte. Porque yo hablaba mucho de, bueno, el hardware, la potencia, la prestación, para ser un gran teléfono. También a nivel de software, en el caso de Z Fold, viene con la última versión de Android optimizada, justamente para el uso de pantalla plegable. Para que vos puedas estar saltando una cosa a otra, que sea fluido, que realmente el sistema acompañe lo bueno que es el teléfono en el hardware. Decís que esto es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Totalmente. Que se va a ir cada vez más. Sí, porque Samsung ha sido el pionero, otras marcas están trabajando en la misma línea, pero Samsung realmente ya en la cuarta generación es el que está como de alguna manera presentando todos los años estos teléfonos con grandes mejoras. Lo mencionaste al pasar, pero las cámaras son impresionantes. Exacto, lo mencioné al pasar y no es un dato que no está bueno que me lo hayas recordado. Por ejemplo, el Z Fold tiene una cámara de 50 megapíxel frontal. Es una cámara que está preparada para un uso profesional. O sea, en tu grupo de amigos te van a pedir que saquen la foto. Siempre, con estos teléfonos seguro. Y bueno, con el Flip, con la función de manos libres también, con el modo Flex, seguro te van a pedir. Y tiene la Flex Cam también, el Z Flip, que te permite sacar fotos optimizadas en distintos ángulos, con lo cual también se puede jugar mucho con eso. Son teléfonos que, bueno, están disponibles ya en preventa hasta el 8 de septiembre. Quienes quieran acercarse y ver un poco, bueno, si les interesa esta opción, tienen varias ofertas que están buenas para tener en cuenta. Por un lado, bueno, el tema del plan recambio que tiene Samsung y que también lo extienden a esta serie. Hasta el 8, ¿no? Hasta el 8 de septiembre se puede hacer el plan recambio. El plan recambio, vos entregás un teléfono anterior, tenés obviamente un monto a favor y ahí podés comprarlo. A su vez, si compras estos teléfonos vas a tener un regalo, que en este caso va a ser el Watch 4, el reloj, que es divino. Y también, además de todo esto, quienes quieran usar tarjetas Santander tienen un 10% de descuento sobre todo esto que estamos hablando. Así que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Quienes se quieran adelantar y quienes realmente decían que les interesa un plegable, pueden, bueno, hasta el 8 de septiembre tener esta oportunidad de ver estos beneficios que Samsung les va a ofrecer. Y si quieren ver más, en shop.samsung.com.oy pueden también ahí tener toda la información. Porque yo les doy un pantallazo muy breve, pero pueden estar como... O van en los locales que los chicos los atienden de maravilla. Divinos, son unos cracks. Gracias, Gus, como siempre. Gracias a vos, Lu, nos vemos. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos.